Esto es en el departamento de Guayemallén, están investigando ahí lo que pasó. En Corralitos, todo parece indicar que ha sido un accidente, lógicamente esto está sujeto a una investigación, pero a menos que surja algo raro en las próximas horas o días, todo indica que esto fue lamentablemente un accidente trágico porque termina con la vida de un menor de 12 años. Últimas horas del sábado, madrugada del domingo, esto ocurre en un domicilio ubicado en Los Corralitos, más concretamente en calle Pacheco, allí un llamado al 911 informa que había justamente un niño de 12 años que había sufrido una herida de arma de fuego. Personal policial va hasta el lugar y se encuentra que efectivamente estaba este chiquito, Axel Pereira, quien había recibido un disparo en la parte occipital, es decir, por la parte trasera del cráneo, lógicamente estaba muy complicado, su estado de salud era muy pero muy complejo. Lo trasladan inmediatamente al microhospital de Puente de Hierro, ahí determinan que debido a la complejidad de su estado, debía ser trasladado al hospital central, justamente él es internado en este nosocomio, en este sector público ubicado allí en Calle Alén, queda algunas horas alojado en terapia intensiva, pero finalmente los médicos no pueden hacer más que constatar el deceso del menor del 12 años. Ahora bien, en la primera intervención policial, según informó el Ministerio de Seguridad, lógicamente se hacen las primeras averiguaciones y surge que este chico de 12 años estaba con un grupo de amigos, algunos también menores de edad, y entre ellos uno mayor de edad, uno de 18 años, que aparentemente estaba manipulando un arma de fuego, o más concretamente una pistola, 9 milímetros, y accidentalmente, según explicó el propio menor, allí en esa primera intervención policial, se le escapa el disparo que termina impactando en la cabeza de la víctima. De todas formas, este chico fue trasladado a una dependencia judicial que dio disposición de la fiscal de homicidios, Andrea Lazo, quien decidió imputarlo finalmente bajo la calificación de homicidio culposo, es decir, un hecho accidental, un hecho de negligencia, si se quiere, pero que no tuvo el dolo directo, la intención directa de asesinar a este menor de 12 años. Así que probablemente este chico, que no tiene antecedentes policiales, además, va a recuperar la libertad, porque un homicidio culposo es un delito escarcelable, contempla de 1 a 5 años de prisión, así que bueno, todo parece indicar, como decíamos al principio, si no hay sorpresas, esta investigación se va a cerrar con una condena escarcelable para este mayor, que lamentablemente termina matando en forma accidental a este chiquito de 12 años. Bueno, terrible situación, sin dudas.